Es momento de hablar de entretenimiento y les cuento que uno de nuestros talentos locales estará cantando mañana en Sábado Gigante. Entérese de quién se trata. Ustedes seguro la recuerdan. La entrevistamos aquí en Noticias Washington. Paulita tiene cinco años, también tiene mucha simpatía. La ponga en la cara y dice... Yung-Doh, su melodiosa voz. Esta noche se ha visto... Mañana se le cumple un sueño, poder cantar frente a miles de personas en el programa Sábado Gigante. Una gran alegría. Muy, muy feliz. Porque yo siempre quería ir a TV de San Francisco. Sin duda, que a pesar de su corta edad, será una gran representante de toda nuestra área. Les voy a invitar a todos que me vean en Sábado Gigante. Felicidades a Paulita y a sus padres. Desde aquí le brindamos todo nuestro apoyo.